Funcionario británico cree que los advienen por turismo. Lunes 16 de julio de 2012 7 horas y 54 minutos 54 segundos barra vertical es una de las tres hipótesis que planteó el Ministerio de Defensa británico en 1995, según los documentos desclasificados sobre ovnis, que se pueden ver en Internet. Fenómeno inexplicable. Las fotos fueron tomadas en Sri Lanka por un militar retirado de la Fuerza Aérea Británica que estaba de vacaciones. Fue el 27 de marzo de 2004. Barra foto, clarín barra vertical ampliar imagen. Muchos países, incluyendo la Argentina, formaron una comisión para estudiar los fenómenos de objetos voladores no identificados, ovnis. Y cada vez es más frecuente que algunos secretos militares salgan a la luz. Ahora fue Gran Bretaña la que desclasificó sus archivos nacionales. Y parte de la documentación fue puesta en Internet para que cualquiera la pueda consultar. Los 25 documentos desclasificados contienen unas 700 páginas en donde se detalla la política sobre ovnis en la época de Tony Blair, primer ministro entre 1997 y 2007, más algunos casos de individuos que divisaron extraterrestres o las naves que los transportaban. Entre los testimonios mejor documentados figura el de un policía de la Montada que en 1999, mientras trabajaba como guardia en los alrededores del estadio de Chelsea en Londres, vio un objeto volador con forma de diamante que cambió de forma mientras volaba a gran velocidad por el cielo. A este se le suma un comodoro de la Royal Air Force, RAF, que denunció ante sus superiores haber visto a un objeto que sobrevolaba su avión cuando viajaba a más de 40.000 pies de altura. Un informe de 1995, publicado ahora por el periódico The Telegraph, asegura que un funcionario del Ministerio de Defensa creía que los extraterrestres visitaban la Tierra. El funcionario consideraba una prioridad determinar el motivo de sus visitas, y como los visitantes no se mostraban hostiles especuló que las causas podrían ser tres, reconocimiento militar, científico o, la más llamativa de todas, el turismo. Entre las curiosidades históricas de los documentos desclasificados, hay una carta del primer ministro Winston Churchill dirigida a Laura Sherwell, secretario de Estado de la Fuerza Aérea, fechada en julio de 1952. ¿Qué es todo eso de platos voladores? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué puede significar? Envíeme un informe, escribió el célebre político británico. Hay además detalles de una ponencia sobre ovnis ante la Cámara de los Lores en 1979, en donde se ratifica que el ex-premier conservador John Major fue instado en 1966 por un parlamentario de esa misma agrupación a iniciar una pesquisa nacional por el gran número de avistaje de objetos voladores no identificados en cielo británico. Otro de los reportes pormenoriza un incidente ocurrido en el oeste de Gales en 1977, donde el propietario de un hotel local denunció haber visto a dos, humanoides, vestidos con trajes plateados, y sin rostro, que tomando medidas en un campo. En otro folio, el avistaje se produjo en Spaldín, en el condado de Lincolnshire, donde un hombre de la zona fue visitado por tres seres vestidos de negro, que se movían sigilosamente. El divulgador de estos, secretos oficiales, fue el escritor David Clarke. En 2005, aprovechando el descrédito institucional, instó al por entonces mandatario a, poner a disposición del público los documentos sobre avistajes de ovnis compilados por el gobierno, desde los comienzos de la Guerra Fría cuando las autoridades británicas comenzaban a poner en práctica la Ley de Libertad de Información. Desde entonces, al menos 6.700 documentos de avistajes de ovnis fueron dados a conocer por los archivos nacionales. Los más antiguos se pueden ver sólo mediante un pago de 3,50 libras, unos 25 pesos, en el sitio http2.ufos.nationalarchives.gov.uk. El servicio, que cerró en 2009, tenía entre sus tareas enviar informes al Ministerio de Defensa, llevar a cabo investigaciones o controlar la actividad de los ufólogos.